El Espíritu Yo navegarei No oceano Por Espíritu Y ali adorarei As pensamientos Alves o meu amor Fluid Si declaring Tслuchando El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Deus Que desde o momento Encontre que en paz Encontre que en paz Encontre que en paz La palabra, la palabra, la palabra. La palabra, la palabra. Seguro una explicación. Me adorarei Alguiense a mi vida De mi alma y de ti Seguimos a explicações ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!